André, me voy de vacaciones y en este tiempo no necesito al empleado de mi hogar. ¿Debo finalizar el contrato laboral? No, Cami. Ojo con esto porque te podría salir muy caro. ¿Por qué? Porque tendrías que pagarle una indemnización por finalizar el contrato sin justa causa. Recuerda que aquí están las justas causas y si tienes dudas puedes consultar esto en nuestro blog. Ahora, la mejor opción sería que le entregues unas vacaciones. Recuerda que el empleado está en la facultad de conversar con su trabajador y decirle qué días debe salir a vacaciones. Todos los empleados, incluyendo los empleados domésticos, tienen al año 15 días de vacaciones remuneradas. Esto es proporcional, ya que si el empleado no lleva trabajando un año o, por ejemplo, trabaja por días y no ha trabajado los 365 días, sino menos, 180 o 100 días, pues tendrás que darle el tiempo estipulado o proporcional para este tiempo trabajado. Si tu empleado ya no tiene vacaciones, te dejo aquí dos alternativas. Lo primero podría ser que le adelantes vacaciones de el otro año. Esta es una opción, es completamente legal y lo puedes realizar. Lo segundo es que le puedas dar una licencia remunerada. ¿Esto qué quiere decir? Que le vas a dar el tiempo de trabajo, vas a pagar seguridad social y un salario a tu empleada sin el auxilio de transporte. Mientras, en los días que le has concedido. Así que, realiza cuál es tu situación y cuál es la alternativa que más funciona para tu caso. Recuerda que con el tema de los empleados domésticos no deberías enredarte. Si quieres hacer esto de una manera muy sencilla y sobre todo muy profesional, evitando muchas demandas o cualquier inconveniente en la gestión, siempre puedes contactar con Simplifica. Regístrate en Simplifica.com 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 Regístrate en Simplifica.com